Hoy es 14 Ah, y ayer era ¿Qué era ayer? 13 Que era este Ah, no, era este Ah, claro, porque nos fuimos Bueno, dale 14 O sea, hoy, ese es el de hoy No me acuerdo de los nombres de los Pokémon Pero sí recuerdo cuáles eran Uy Qué padre Mármelo va a tener amigo ¿Y tienes Mármelo? ¿Dónde está? ¿Y Mármelo? Está en el bolsillo de mi cosita negra, ¿verdad? No, no, no está ahí No, no No, no, no Mármelo va a tener